Hola, ¿es otra? Otra, otra vez. ¿Yo? Disculpa, vamos a hacerlo otra vez. Ella lo hizo en un accidente. Otra vez. Ya es tres tiempos. Salta y nieve. No hay que parar hacerlo eso. Ok. Entonces, vamos a empezar con esto. Verónica. Gracias, Verónica. ¡Verónica! Ok, bien. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Poner esto. Dios, qué lentito. Poner esto. Mamá. Hazlo, Verónica. Y haz esto. Y ven abajo. Acá en la sábana. Y ven aquí. No. No. No.